Bueno, chicos, en relación con el dorso, ¿ustedes qué me pueden decir? Pues, profe, que están ubicados casi todos los órganos principales en él. ¿Qué más me pueden decir? ¿Qué otra cosa me pueden decir del dorso? Ok, podemos diferenciar que es la parte posterior del tronco, parte posterior o superior del tronco. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, cuando hablamos de tronco, de dorso, perdón, estamos hablando de la parte posterior del tronco, como dice Jaime. Recuerden que el tronco hace parte del esqueleto axil y en su parte posterior tenemos el dorso y en su parte anterior tenemos el tórax y el abdomen, o más específicamente la cavidad toráxica y la cavidad abdominal. Bueno, ahí les comparto esto. Si a alguno de pronto le incomoda ese tipo de cosas me lo hace saber. Es muy importante, gracias por todo, chicos. Entonces, cuando hablamos del dorso, debemos de hablar básicamente de una estructura que se llama la columna vertebral. Entonces, la columna vertebral, como su nombre lo indica, es un eje que va a tener una vista anterior, como la veo aquí, una vista posterior y una vista lateral. Entonces, en su vista anterior, vamos a identificar unas estructuras que no son palpables en el vivo. En el cuerpo, en el cadáver, sí se puede palpar porque podemos entrar hasta la cavidad abdominal que se llama los cuerpos vertebrales. Y si ves en detalle, no sé si de pronto ustedes recuerdan, de pronto en sus casas cuando estaban construyendo, los maestros de construcción utilizan una plomada. Tiene una cuerda, una piola y en la parte inferior tiene como un trompo de metal. Con eso miden el nivel de las paredes. Entonces, la columna es algo parecido en ese sentido. En su vista posterior, puedo identificar de la columna unas salientes, que son palpables en el vivo, que se llaman los procesos espinosos. Y eso es palpable, eso lo podemos identificar. Y en una vista lateral, vamos a encontrar que la columna presenta unas curvas. Entonces, estas curvas las vamos a hablar en dos contextos. Un contexto morfológico y un contexto clínico. Entonces, en el contexto morfológico, hablamos de una curvatura principal que corresponde a la curvatura toráxica. Y hablamos de una curvatura secundaria que corresponde a la curvatura lumbar. Si ves en forma, la lumbar se repite en la parte cervical y la toráxica se repite en la región pélvica o sacra. Entonces, en términos morfológicos, se habla de curvatura principal y curvatura secundaria. O curvatura primaria y curvatura secundaria. Y en términos clínicos, en lugar de hablar de curvatura primaria o principal, hablamos de sifosis. Como primaria y de lordosis como secundaria. Ahora, para un morfólogo o desde el contexto de la morfología, hablar de sifosis es hablar de una alteración de la curvatura primaria. Y si hablo de lordosis, es una alteración de la curvatura secundaria. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que si la curva primaria aumenta, como hace la que exagerada, desde el contexto de la morfología, eso sería una sifosis. Y si la curvatura secundaria se aumenta, desde lo morfológico sería una lordosis. Sin embargo, para el contexto clínico, sifosis es una curvatura normal y lordosis es también una curvatura normal. Para definir si hay o no aumento de la curvatura, entonces colocamos el prefijo hiper y el prefijo hipo. ¿Qué significa eso? Que si la curvatura se aumenta, yo le coloco el prefijo hiper y voy a hablar de una hipercifosis o una hipolordosis. Perdón, hipercifosis e hiperlordosis. Y si hablo de hipo, es una disminución de la curva, entonces hablo de una hiposifosis o hipolordosis. ¿Esa parte les queda clara, chicos? Señor. ¿Sí? ¿Alguno tiene alguna inquietud allí? Profe, la hipo es disminución, sí, que tiende como a volverse una línea recta y la hiper es un aumento. Entonces, ustedes van a escuchar diagnósticos de hipersifosis o hiposifosis, hiperlordosis o hipolordosis. O sea, aumento o disminución. Pero para un morfólogo o el contexto de la morfología, hablar de hiposifosis y lordosis ya es hablar de curvaturas alteradas. ¿Hombre, hiposifosis sería la principal y la lordosis sería secundaria, ¿sabes? Ajá, entonces yo voy a tener una lordosis. Tengo una lordosis cervical. Y una lordosis lumbar. Y voy a tener una sifosis toráxica y una sifosis pélvica o sacra. Esa es la distribución de las curvas. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos. Aquí tenemos una columna que se dice con sifosis. Pregunta, ¿desde qué contexto lo están indicando? ¿Clínico o morfológico? ¿Clínico? ¿Seguro? Es morfológico. Es morfológico. Porque mira, aquí te dicen columna normal, columna con sifosis, o sea, alterada. O sea, que este contexto es morfológico. Mira aquí una imagen real. Este paciente tiene en contexto clínico una hipersifosis. ¿Si ves aquí? Entonces, aquí me lo están diciendo, columna con sifosis, o sea, columna con una alteración de la curva. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos una curvatura con lordosis. ¿Contexto clínico o morfológico? Morfológico. 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 O si fuera clínico, ¿cuál sería la palabra que se utilizaría aquí? ¿Clínico? Hiperlordosis. Hiperlordosis. Por ejemplo, mira acá la imagen de la niña. La postura de ella. Mira cómo se marca la curvatura lumbar. Mírala aquí. Y aquí también colocarán la muchacha. Y aquí, lo que estamos viendo, esta sería la curvatura cervical. Y mira cómo tiende como a rectificarse. Vamos al otro color aquí. Casi que se aplana, se vuelve una línea recta. Y algunos hablarían de qué tendería como a hacer esto. A pasar de ser una lordosis a convertirse en una cifosis. Todo esto es un tema postural. Ustedes lo deben identificar porque eso puede ser la génesis de muchas condiciones patológicas. La columna también se puede desviar lateralmente. ¿Se acuerdan que yo les había hecho una línea? Y dije que ya apareció como en la corrida que estaba torcida. Y dije que era una línea recta. Sin embargo, ella, la columna, se puede desviar. Entonces, mira, aquí tenemos una desviación. Que si yo la llevaría aquí, estaríamos hablando de que las curvas que genera en la columna cuando se orientan lateralmente, a eso se le llama una escoliosis. Ahí sí se llama igualito en cualquiera de los dos contextos, clínico o morfológico. Este es el hueso sacro. Lo vemos. Y mira como el eje se ha desplazado. Mira aquí como esto está unido y aquí esto está separado. Ahora, todos tenemos escoliosis, sí. Todos. Por nuestra lateralidad, por nuestra dominancia, por diferentes cosas, la tenemos. Allí bien, chicos. Sí, profe. Entonces, la columna vertebral, como su nombre le indica, y valga la redundancia, está conformado por vértebras. Las vértebras van a estar orientadas o clasificadas por segmentos. Ustedes van a ser siete cervicales y nosotros, pues, las vamos a nombrar como C mayúscula, doce toráxicas. Vamos a colocar T. Cinco lumbares. Vamos a decir R mayúscula. Cinco sacras. Vamos a decir S y cuatro coxigias. En algunos textos le ponen C o le ponen CC. ¿Listo? En total, la columna tiene 33 vértebras. Si sumas es lo que está arriba. Sin embargo, en términos de huesos, la columna tiene 26 huesos. ¿Por qué tenemos 26 huesos? Porque las cinco vértebras sacras y las cuatro coxigias se fusionan y respectivamente cada una forman un hueso. Entonces, las vértebras van a tener unas características comunes entre sí. ¿Cuáles son esas características? Les presentan un cuerpo, un foramen vertebral, un proceso transverso, al lado y lado, un proceso espinoso, unas láminas, unos arcos vertebrales que están al lado y lado, unas carillas articulares superiores que hacen parte de un proceso articular superior y un proceso articular inferior. Entre el cuerpo y la lámina, hay una estructura que se llama el pedículo, que es este, que estaría por aquí arribito. Estas son las características típicas de una vértebra. O sea, de cualquiera de las 33 debemos de encontrar estas condiciones en alto porcentaje. sin embargo, dependiendo de el segmento donde esté la vértebra, van a haber unas características propias de ellas. Bueno, entre el foramen vertebral de las vértebras desciende la médula espinal y la médula espinal es la continuación de qué parte del encéfalo? ¿El tallo? El tallo cerebral. Muy bien. Entonces, la médula espinal, ¿cuántas vértebras tenemos en total? Entre 3. Entre 3. Sin embargo, de la médula espinal van a salir 31 nervios espinales. Entonces, estos nervios espinales van a ser 8 cervicales, 12 toráxicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 cooxigio. Ahí tenemos los 33. Y estos nervios emergen, o sea, salen de la médula espinal y se hacen visibles atravesando un foramen que se denomina el foramen intervertebral. Este foramen intervertebral lo conforma en la parte superior la incisura o escotadura vertebral inferior y en la vértebra subsiguiente, o sea, que está por debajo de ella, tengo el foramen, la incisura o escotadura vertebral superior. Y aquí me delimitan el foramen intervertebral por el cual salen los nervios espinales, que son nervios que vienen de raíces que están saliendo de la médula espinal. profe, en las cervicales ahí en la imagen que tú colocas están representadas por C1 o C2, ¿también se le podría colocar como axis y atlas? En este caso, no porque estos son nervios espinales, pero en el caso de las vértebras sí se pueden decir C1 o C2 atlas o axis, sí se pueden decir. Vale, profesor. Bueno, entonces aquí tenemos las vértebras cervicales, estas vértebras van a ser siete, sin embargo, cada vértebra va a tener una característica exclusiva o propia de los segmentos de ella. Entonces, miremos. una vértebra cervical va a presentar un proceso, perdón, un cuerpo vertebral como lo tienen todas, un foramen vertebral va a presentar dos láminas, presenta un proceso espinoso, pero este proceso espinoso va a ser un proceso espinoso bífido, significa que tiene dos puntas, va a presentar unas carillas articulares superiores, unas carillas articulares también en su parte inferior, aunque esta es otra vértebra, un foramen transverso característica exclusiva de las vértebras cervicales. Y otra cosa bien interesante, que el foramen vertebral de las vértebras cervicales es más grande en comparación con el cuerpo. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Profe, no sé si usted equivocó, pero creo que se denomina así porque a medida que van bajando van distribuyendo nuestro peso, o sea, así lo tengo yo. Sí, en parte, tenías razón. La otra explicación es que como la médula tiene forma de cono, la parte superior es más ancha, por ende la parte inferior es más angosta. Entonces, en la parte superior que tenemos las vértebras cervicales, por eso el foramen de ella tiene que ser más grande. En la medida que vaya descendiendo la médula, los foramenes vertebrales van a ser más pequeños. Y también lo que vos decís, que en la medida que descienda, el foramen se hace más pequeño porque tiene que recibir el peso del cuerpo que se distribuye a través del cuerpo vertebral. Sin embargo, las dos primeras vértebras cervicales tienen nombre, que son las únicas que tienen nombre. La primera se llama el atlas y la segunda y la segunda se llama el axis. Entonces, este par de vértebras tienen una característica propia de ella a pesar de que sean, hagan parte de las vértebras cervicales. Entonces, el atlas es esta primera vértebra que veo aquí y el axis es esta segunda vértebra. el atlas que presenta un foramen vertebral grande, ella no tiene cuerpo. Segundo, no presenta un proceso espinoso o es un proceso espinoso muy incipiente, mire lo que es pequeño. Adicionalmente, va a presentar un arco anterior, un arco posterior, va a tener el resto de características de las vértebras, un foramen transverso, un proceso transverso, una carilla articular superior, una carilla articular inferior. ¿Y por qué no tiene cuerpo la primera vértebra cervical? Porque por ella está pasando la parte más ancha de la médula espinal. Ahora, la siguiente vértebra, que es el axis, también tiene una característica propia de ella, que es la única vértebra que tiene un diente o proceso y se denomina odontoides. Este diente se une o se articula con el atlas y pasaría a ser como el cuerpo de la primera vértebra. ¿Qué características tiene el axis? Carillas articulares superiores, carillas articulares inferiores, tiene foramen vertebral, láminas, proceso espinoso, foramen transverso y proceso transverso. Esa es la diferencia entre la primera y la segunda en relación con el resto de vértebras. Chicos, como estamos conectados desde la cuenta personal de Zoom, entonces en un momento se va a acabar y yo inmediatamente les vuelvo a mandar el nuevo link porque el día que hablamos pues habíamos quedado que no hacíamos la clase hoy temprano, entonces me pasó crear el link para hacerlo a primera hora pero a las ocho ya lo tenemos listo, entonces apenas se cierre no importa, abrimos uno nuevo mientras aparece el otro. Esta es una vértebra toráxica, ¿cuántas vértebras toráxicas tenemos? 12, profe, 12, tenemos 12 vértebras toráxicas, las vértebras toráxicas al igual o similar a las vértebras cervicales va a tener unas características propias de ella, primera característica de la vértebra toráxica que su proceso espinoso es largo e inclinado inferiormente, segunda característica que en su proceso transverso y en su cuerpo vertebral van a presentar unas carillas articulares y esas carillas articulares son los sitios donde las costillas se unen a las vértebras toráxicas, tercera característica que la proporción entre el foramen vertebral y el cuerpo es mucho más grande, porque es más grande por la explicación que dábamos hace un momento, la médula como va descendiendo al descender se hace más angosta, que otras características tiene la vértebra toráxica, entonces tiene cuerpo, tiene pedículo, una carilla articular superior, láminas, proceso espinoso, un proceso transverso, un arco vertebral, sin embargo sabe que hay unas características propias de ella, ¿qué grupo de vértebras seguiría? Lumbares, las lumbares, ¿cuántas lumbares tenemos? Cinco, cinco, entonces las lumbares van a tener también unas características propias de ella, primera característica que su proceso espinoso es corto y horizontal, segunda característica que su cuerpo vertebral es muy grande en comparación al foramen vertebral y tercero que presenta un par de procesos adicionales, proceso mamilar que está en el proceso articular superior y un proceso accesorio que está presente en el proceso transverso, además las carillas articulares de los procesos articulares van a estar orientadas los superiores medial y los inferiores lateralmente y esa es la característica de una vertebratura que es el lumbar que tiene adicional bueno un pedículo proceso transverso láminas proceso espinoso foramen y el resto de estructuras luego sigue que vértebras lanzaron las sacras y las sacras cuántos son 55 y cuáles siguen de las sacras las coccygeas entonces aquí tenemos este es el hueso sacro que corresponde a la fusión de las cinco vértebras sacras y este es el hueso coccygeo que corresponde a la fusión de las cuatro vértebras coccygeas por eso hablamos de un hueso sacro y un hueso coccygeo el hueso sacro va a tener dos caras una anterior que se llama la cara pélvica que es lisa por ende el de la cara posterior va a ser rugosa va a presentar unos forámenes que se llaman los forámenes sacros pélvicos o sacros ventrales en la parte superior esto corresponde al cuerpo de la primera vértebra sacra y tiene una saliente que es el promontorio que es un punto de referencia para la medición de un diámetro pélvico cuando la mujer está en proceso de dar a luz por parto natural es cuando hablamos de el sacro en su cara anterior presenta dos salientes laterales que corresponden a las alas en este corte transverso estamos viendo el canal vertebral que corresponde al espacio que está dejando la fusión de las vértebras sacras y la comunicación que hay entre los forámenes vertebrales en su cara posterior el sacro su cara es rugosa y esa rugosidad que presenta el sacro corresponde a la fusión de unas estructuras propias de las vértebras sacras entonces esa fusión va a formar unas crestas esta primera que señalo aquí corresponde a la cresta sacra media que es la fusión de los procesos espinosos de las vértebras sacras va a presentar dos crestas que se llaman las crestas sacras laterales esta y esta que corresponde a la fusión de los procesos transversos de las vértebras sacras sacras y tenemos unas crestas sacras intermedias que son estas que corresponde a la fusión de los procesos articulares superiores e inferiores entonces aquí tenemos las cinco crestas una media dos intermedias y dos laterales en la parte lateral del sacro voy a tener esta estructura que corresponde a la cara auricular del sacro que se va a unir a la cara auricular de un hueso que se llama el ilión y me va a formar la articulación sacroiliaca en la parte inferior el sacro presenta dos salientes que corresponden a los cuernos del sacro o las astas del sacro y ya iríamos a lo que son las vértebras coxigias que recuerden que se fusionaron y formaron el hueso coxigio que podemos identificar aquí mira el proceso transverso los cuerpos vertebrales de las cuatro vértebras coxigias y aquí serían los procesos articulares superiores o también se le denominan como las astas o los cuernos del coxigio entonces con esto terminamos lo que es la parte ósea de la columna vertebral ¿preguntas allí chicos? Dime mira que aquí pues en el libro que yo tengo dice algo así como nota clínica y dice que los cambios relacionados con el estrés y con la edad pueden conducir la deshidratación de los discos intervertebrales ¿por qué? ya vamos para allá ya te voy a contar eso bueno señor entonces entre las estructuras óseas presentes en la en la columna vertebral se van a a dar lo que conocemos con el nombre de articulaciones entonces una articulación muy importante que debemos de identificar es la atlantoaxial que está relacionando el diente del atlas perdón del axis con el atlas que es esta mirenlo aquí esto es una vista superior esta es una vista posterior entonces aquí tenemos mira el el axis y ese sería el atlas entonces aquí tenemos como es una articulación muy importante va a estar estabilizada por unos ligamentos entonces laterales al diente se llaman los ligamentos alares cubriéndolo en su parte posterior ligamento transverso del atlas y porque es muy importante porque tengan presente que sobre las carillas articulares superiores del atlas se une los cóndilos occipitales y los cóndilos occipitales hacen parte de los huesos del cráneo y en últimas en este punto se recibe el peso de la cabeza como tal la misma articulación va a presentar otros ligamentos uno que se llama cruciforme en la parte superior el ligamento transverso y los ligamentos salares y por qué necesita ser estable como les dije ahora la cabeza descansa o descarga todo su peso a través de los cóndilos occipitales en las carillas articulares superiores del del atlas por ende es muy vulnerable esta articulación ustedes han escuchado el síndrome del latigazo una persona va en un vehículo posiblemente no lleva al cinturón de seguridad o si lo lleva y al chocarse o al tener un freno de manera brusca su cuerpo se va hacia adelante y regresa hacia atrás entonces cuando se va hacia adelante y atrás la cabeza se desplaza entero o posterior y puede generar una sección de médula y por qué la puede generar porque recuerden que en este sitio por aquí está pasando la parte más ancha de la médula espinal aquí ¿se acuerdan? que está aquí el tallo cerebral especialmente ¿qué porción? ¿qué parte del tallo? olé ¿qué parte del tallo pasa allí? yujú se fueron chicos ¿qué parte del tallo? ¿esto que no es lo del bulborraquidio? el bulborraquidio ese es el que pasa por allí anótate un punto en algún lado por ahí ponte una carita feliz el bulborraquidio y en el bulborraquidio pasa un par craneal el más largo en términos de su función el que se conoce como el nervio parasimpático por excelencia les encanta a las mujeres el vago el nervio vago y el nervio vago dentro de sus funciones ¿qué cumple? ¿o qué hace? ¿inerva dos sistemas del cual todos vamos a morir por esa causa? el circulatorio y el respiratorio muy bien entonces cuando hay un síndrome de latigazo la médula se puede seccionar y puede generar una muerte súbita por la lesión de esta estructura y chao o en su defecto la persona puede quedar cuadrapléjico entonces ahí les ahí les cuento nomás entre los discos ¿qué era la pregunta que me hacía Juliana? sí profe entre los cuerpos vertebrales existe un disco que se llama el disco intervertebral este disco es un cartílago que va a tener en su parte externa un anillo que es este y en su parte interna va a tener esto que es el núcleo pulposo entonces este disco cuando está presente entre los cuerpos intervertebrales forma una articulación que la conocemos con el nombre de una sínfisis y sería una sínfisis intervertebral ahora por efecto de la fuerza que se genera sobre las vértebras este disco puede salir por la rotura que se dé a través del anillo en su pared posterolateral entonces aquí tenemos un corte longitudinal y podemos identificar que los cuerpos vertebrales en su parte anterior están estabilizados por un ligamento que se denomina longitudinal anterior por la parte posterior dentro del foramen vertebral ligamento longitudinal posterior al frente de él tenemos el ligamento flavo entre los bordes inferiores de el proceso espinoso de una vértebra por encima y el borde superior del proceso espinoso de una vértebra que está por debajo vamos a tener el ligamento interespinal y aquí se forma una articulación que se llama una sindesmosis que es una articulación fibrosa entonces estos ligamentos que hacen estabilizan toda la columna todas las vértebras sin embargo esa estabilidad se puede perder por una sencilla razón ustedes recuerdan el foramen por el cual emergen los las raíces nerviosas ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el foramen lo recuerda? intervertebral 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 entonces por ese foramen como sale el nervio recuerden que los cuerpos vertebrales están estabilizados anterior y posterior por los ligamentos longitudinales pero hay un espacio esta es la el disco entonces en su parte anterior tengo un ligamento y en su parte posterior tengo otro queda este espacio aquí que es vulnerable que es la pared posterolateral y por aquí puede salir el núcleo pulposo toca la raíz nerviosa y a eso se le llama una hernia de disco o HNP hernia de núcleo pulposo así se denomina bueno entonces ya dejamos la estructura ósea y ya vamos a ir a los músculos entonces los músculos del dorso los vamos a clasificar en tres planos un plano superficial un plano intermedio y va a ir a un plano profundo en el plano superficial vamos a tener en la parte superior un músculo que se llama el trapecio que tiene forma de de rondo entonces mira aquí arriba va él desciende hasta por acá va desciende aquí y vuelve y sube entonces esto es el trapecio él va a tener unas fibras superiores aquí unas fibras intermedias o fibras horizontales que van a ser estas y va a presentar unas fibras inferiores que van a ser estas que par craneal y nervio del trapecio el vago profe uno después del vago uno después del vago accesorio accesorio muy bien entonces las fibras superiores del trapecio van a actuar sobre los hombros más específicamente sobre la escápula y van a ser elevadores de la escápula en su componente de sinergista las fibras intermedias actúan también sobre la escápula y se convierten en sinergistas de la retracción escapular y las fibras inferiores actúan también sobre la escápula y son rotadores inferiores de la misma el siguiente músculo que vamos a identificar se llama el latísimo del dorso y es este músculo grande que tenemos aquí es este que sube hasta por acá se llama el músculo de la cobra este latísimo del dorso o dorsal ancho también se le llama este músculo se le conoce también con el nombre de el o bueno se le da el la función de ser el iniciador del braseo que significa eso que cuando llevamos el hombro en extensión que es llevarlo hacia atrás es acción de este músculo por eso las personas que hacen natación tienen espalda ancha porque cuando se nada que hace la técnica es llevar el brazo hacia atrás y a eso se le llama extensión entonces estos dos músculos son los del plano superficial y comparten un origen común con una fascia que la vemos aquí que se llama la fascia toracolumbar borramos estos y ya dejamos los músculos del plano superficial y pasamos a los músculos del plano intermedio en la parte superior tenemos el músculo esplenio de la cabeza lateralmente a él vamos a tener el músculo esplenio del cuello la escápula tiene una forma de triángulo y aquí presenta una estructura que se llama la espina este ángulo corresponde al ángulo superior de la escápula y este es el punto de inserción del músculo esplenio del cuello perdón del elevador de la escápula corrido entonces aquí el músculo elevador de la escápula pues como su nombre lo indica que hace eleva la escápula pero su componente es agonista luego en el borde medial de la escápula vamos a tener la inserción de un par de músculos desde la espina hacia la parte inferior tengo el músculo romboideo mayor y desde la espina hacia la parte superior un pedacito tengo el músculo romboideo menor este par de músculos que son estos aquí lo señalamos romboideo menor y romboideo mayor son músculos agonistas en la retracción escapular que significa eso que acercan los bordes mediales de la escápula hacia la columna se los voy a borrar y me voy a ir a un plano dentro del plano medio pero más profundo y aquí encuentro los músculos cerrato posterior superior y cerrato posterior inferior que son músculos accesorios en la respiración los superiores actúan sobre las costillas superiores los inferiores en las costillas inferiores y esos son los músculos del plano intermedio ahora iríamos a un plano ¿qué? profundo a un plano profundo entonces en el plano profundo vamos a identificar dos grupos musculares dentro del plano profundo digámoslo uno más superficial que el otro este sería el superficial el erector de la espina y este músculo va a estar conformado por tres paquetes musculares el más lateral corresponde a este que es el ilio costal que va a tener una porción lumbar una porción toráxica y una porción cervical lo tenemos al lado derecho y al lado izquierdo entonces este es el del lado izquierdo bueno el lado derecho pues según la imagen medial a él vamos a tener el músculo longuísimo que es este este músculo va a presentar también tres porciones una porción toráxica una porción cervical y va a llegar hasta una porción de la cabeza y medialmente tenemos el otro músculo que es el espinal que es este que señalo aquí que va a ir paralelo o sea o todos van paralelos pero este va más cerca a las vértebras y este músculo al igual que el longuísimo tiene una porción toráxica una porción cervical y una porción de cabeza estos músculos van paralelos a la columna vertebral y se llaman erector de la espina ahora dentro del plano profundo hay otro músculo otro grupo de músculos que se llaman los transversos espinales los transversos espinales son músculos del plano profundo sin embargo estos músculos van a tener una característica entonces vamos a dibujarlo aquí esta es una vértebra este es el proceso transverso este es el proceso espinoso este es el disco proceso transverso proceso espinoso este es el disco proceso espinoso eso sería el disco eso es espinoso y estamos a pintar los discos intervertebrales esos son los discos entonces que dicen que los músculos transverso espinales son músculos que van a tener un origen en su proceso transverso y se insertan en un proceso espinoso por encima de su origen entonces los que van de un proceso transverso a un proceso espinoso por encima de su origen se llaman multifidos se van de un proceso transverso a un proceso espinoso a un proceso transverso a un proceso espinoso hay otro grupo de músculos que van de un proceso transverso a dos procesos espinosos por encima de su origen y a eso se les llama los rotadores breves y hay otro grupo de músculos que van de un proceso transverso a cuatro procesos espinosos por encima de su origen y a eso se le llaman los rotadores longos entonces ven la forma de las fibras la orientación de las fibras son fibras oblicuas o son fibras longitudinales 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 ¿no? tú dices que van así o dices que van así ¿qué dices? ¿van así como esta o van así inclinadas? son fibras oblicuas entonces mira que aquí las podemos identificar mira la orientación de las fibras son oblicuas sin embargo dentro de la clasificación este músculo que le señalo acá arriba se llama el semiespinata de la cabeza te pregunto ustedes ven estas fibras que hay aquí estas fibras usted las ven como esta o las ven como esta de acá ¿las ven verticales o las ven oblicuas? verticales o sea que este músculo está mal clasificado porque primero no es transverso espinal porque no es oblicu y segundo no es profundo porque míralo si yo me devuelvo acá míralo aquí ¿lo ves profundo? mira este es el esplenio de la cabeza aquí está entonces no es un músculo del plano profundo entonces este músculo el semiespinal de la cabeza está mal clasificado hay un semiespinal del tórax que sí hace parte por la orientación de las fibras del transverso espinal pero no es el semiespinal de la cabeza un músculo del plano profundo y transverso espinal sin embargo la literatura dice lo contrario entonces hasta que no escribamos lo que tenemos que escribir pues pensaremos eso ¿vale? en medio de los forámenes vertebrales ellos forman un canal vertebral y por ahí pasa la médula espinal ya sabemos que cuántos nervios espinales tenemos 31 31 entonces la médula espinal como es la prolongación del encéfalo a través del tallo cerebral va a tener las meninges y las meninges ¿cómo se llaman? ¿cómo es la masa externa? dura madre dura madre esta interna aquí la aracnoides y acá tendríamos la vía madre que es la más profunda ¿listo? entonces si le quitamos las meninges vamos a encontrar que la médula va a presentar unas astas unas astas posteriores que van a ser las vías sensitivas o sea van a llevar la información recuerden que la vía sensitiva es la entrada y unas astas anteriores que corresponde a la vía motora entonces por la parte posterior sube la información recuerden lo que vimos al comienzo del curso que hablábamos que hay una entrada y una salida este sería el estímulo o sea por ahí asciende el estímulo y por aquí desciende la respuesta entonces de las astas posteriores aquí tenemos un ganglio se llama el ganglio dorsal posterior y este sería la raíz anterior todo nervio va a tener un componente sensitivo y un componente motor que lo vemos aquí estos nervios aquí tenemos un corte transverso mira la el foramen vertebral la médula cuál sería su parte posterior aquí aquí o acá ¿cuál sería? ¿cuál sería? o acá bueno entonces este sería la parte posterior porque es el proceso espinoso esta es una vertebra toráxica porque está una costilla también vemos aquí el ganglio y yo les dije que los cuerpos vertebrales son anteriores entonces aquí tenemos mira como la médula espinal se ubica salen nervios a través de qué foramen intervertebral y aquí estaría el disco es cuando el disco sale me libero aquí estaría el disco es cuando el disco sale el que hace él se proyecta posterolateral aquí y entonces al salirse mira toca el nervio es por eso entonces los nervios espinales me van a generar algo que se llama los dermatomas entonces los dermatomas es el recorrido sensitivo o la ubicación sensitiva de los nervios espinales lo que está de color verde corresponde a las raíces o los dermatomas cervicales ¿qué cuántos son? los cervicales son 8 y la explicación es la siguiente las vértebras cervicales son 7 y la toráxica pues van a ser 12 resulta que los nervios cervicales los nervios espinales salen por encima de la vértebra entonces por encima de C1 C1 por encima de C2 C2 por encima de C3 C3 por encima de C4 C4 por encima de C5 C5 por encima de C6 C6 por encima de C7 la raíz de 7 por encima de T1 base 8 porque a partir de las vértebras toráxicas los nervios salen es por debajo y es por eso que tenemos 8 nervios espinales cervicales y no 7 entonces lo de color verde pues vimos que era de los dermatomas cervicales esto de color azul son los toráxicos esto de color gris son los lumbares este color naranja sería sacro y por acá adentro tendríamos el cocci entonces ¿qué sucede? cuando hay una lesión medular el especialista evalúa el territorio para poder encontrar el sitio donde fue la lesión ¿qué significa eso? que sea un paciente le evalúo L1 y no tengo sensibilidad su lesión fue en la parte toráxica si yo le evalúo el dermatoma T1 y no tiene sensibilidad su lesión fue en el componente cervical o sea va a estar por encima y entre más alta sea la lesión las secuelas van a ser mayores profe dime por ejemplo si hay si una lesión en la médula espinal es probable que haya pérdida de movimiento o bueno una parálisis de manera general o sea tanto extremidades superiores como inferiores si eso se llama cuadraplegio si se puede dar pero tiene que ser una lesión alta ¿no? ah lesión alta ya entre más alta entre más alta la lesión mayor daño entre más baja la lesión menor el daño entonces los nervios espinales me van a formar algo que se llaman los plexos que es algo que vamos a ver que van a ser plexo cervical braquial lumbar y sacro y los nervios intercostales que van a ir hacia la región del tórax bueno chicos bueno entonces vamos a ver el tema de dorso y vamos a ver la columna vertebral bueno entonces según lo que hablábamos esta mañana aquí tenemos tres vistas de la columna esta corresponde a una vista posterior y habíamos dicho que de ella podíamos identificar o que era palpable los procesos espinosos en una vista anterior no es palpable nada eso solamente lo podemos hacer dentro de un cadáver y si vemos una vista lateral se acuerdan que les habíamos hablado de unas curvas entonces miremos esta primera curva se llama la curvatura toráxica que puede ser en términos morfológicos ¿cómo se denomina? puede ser curvatura principal curvatura principal y en términos clínicos sifosis sifosis entonces vamos a tener una sifosis toráxica y una sifosis sacra o pélvica y la otra curvatura es esta que corresponde a la curvatura lumbar que sería en términos morfológicos curvatura secundaria curvatura secundaria y en términos clínicos una lordosis y esta sería la lordosis cervical y esta inicialmente la lordosis lumbar adicionalmente la columna va a tener una línea recta que es esta entonces si la columna se desvía lateralmente a eso le llamamos una escoliosis ¿listo? bueno ¿cuántas vertebras tenemos? 33 33 ¿y cómo se dividen las vértebras? cervicales cervicales no se torácicas 5 lumbares 4 cruxígeas 4 cruxígeas ¿y en términos de huesos? 26 26 26 ¿cuáles son? 26 31 31 son los nervios ajá pero los si hablamos de los 26 huesos ¿cómo se clasifican estos? 5 lumbares y 9 sacro de oxígeno son 7 huesos cervicales 12 huesos torácicos profe ¿me escuchas ahí? es que se me había ido el internet si te escucho oímos por ti claro hablamos de en términos de huesos son serían 7 cervicales 12 torácicos 5 lumbares un sacro y un coxígeo ahí están los 26 ¿listo? bueno entonces ahora vamos a ver las vértebras entonces esta es una vértebra cervical te dijimos que las vértebras cervicales tienen una característica primera característica que su proceso espinoso es bífido o sea tiene dos puntas segundo que en sus procesos transversos hay unos forámenes que se llaman los forámenes transversales o transversarios y adicionalmente el cuerpo vertebral perdón el foramen vertebral en comparación con el cuerpo es más grande en la medida que va descendiendo la vértebra esa relación cambia el foramen se hace más pequeño y el cuerpo se hace más grande ¿qué tiene en común con las demás vértebras? tiene una carilla articular superior va a tener el proceso transverso con dos tubérculos que tiene presente aquí va a presentar el pedículo y va a presentar el cuerpo y yo les había dicho que las vértebras tienen unos forámenes por el cual pasan los nervios ¿cómo se llaman esos forámenes? intergerbical cerca cerca intervertebrales intervertebrales entonces va a estar formado en la parte superior por el pedículo y en la parte inferior por la incisura o escotadura vertebral inferior ¿listo? bueno entonces estas son las características de una vértebra cervical bueno entonces ahora vayamos a ver la primera vértebra que se llama el atlas entonces el atlas tiene una característica que no tiene cuerpo es o sea es un foramen grande y ¿por qué tiene un foramen tan grande? porque ahí va el pulvo el pulvo por la disposición de las vértebras de la parte superior siempre va a ser más amplia que cuando allá bajando la medida de la columna ¿alguien más puede aportar algo? porque desde ahí comienza la medula espinal ¿no? por eso es más porque está el pulvo raquidio por ahí entra el tallo el tallo el tallo el tallo el tallo el tallo cerebral ya terminé acá sorry que más me decían entonces del atlas ¿por qué es más grande? ¿qué había dicho ustedes? porque es en forma de cono ¿no? claro entonces por aquí pasa la parte más ancha de la medula espinal tiene forma de cono y que recuerden que la medula espinal es la continuación de el tallo cerebral ¿listo? ¿qué otra característica tiene el atlas? que no tiene proceso espinoso o si lo presenta es muy incipiente te va a presentar dos arcos un arco anterior y un arco posterior presenta dos masas laterales aquí y esas masas laterales tiene dos caras articulares superiores esta y esta y en estas caras articulares que se articula que se articula ahí la la cabeza el peso de la de la cabeza caliente los huesos condíleos los cóndilos esos condíleos bueno allí está caliente y jamie estaba tibia a ver que se articula allí la carilla articular sigues caliente los cóndilos occipitales los cóndilos occipitales ahí se articulan y se forma la articulación atlanto occipital que otra característica tiene el atlas bueno como una vértebra cervical tiene un foramen transverso y tiene un proceso transverso listo bueno entonces que vértebra seguiría que tiene otra una característica también especial el axis el axis y el axis sería la segunda vértebra la segunda vértebra cervical la vértebra exactamente entonces mira el axis tiene su diente que es este que vemos aquí si quiere lo señalamos para que les quede más bonito este es el diente del axis este diente entonces recuerden que pasa a ser el cuerpo de la primera vértebra entonces que características tiene el axis bueno un proceso espinoso bífido las láminas carillas articulares superiores aquí tenemos las carillas articulares inferiores proceso foramen transversal o transversario proceso transverso el cuerpo estaría aquí aquí abajito y tenemos el foramen vertebral entre el diente del axis o entre el axis y el atlas que articulación se forma cómo se llama la articulación la de esa con el axis voy con el atlas atlanto axial atlanto axial o si queremos ser mucho más específicos entre el diente que se llama proceso odontoides y el atlas se forma la articulación atlanto odontoidea esto bueno luego de las vérteras cervicales que siguen las torácxicas las cervicales las cervicales las torácxicas no las torácxicas cuántas torácxicas tenemos 12 12 12 torácxicas van a ser 12 qué características tienen las vérteras torácxicas bueno primera característica es proceso es largo e inclinado inferiormente segunda característica en su proceso transverso tiene una carilla articular tercera característica en su cuerpo tiene una carilla articular superior y una carilla articular inferior la proporción entre el cuerpo y el foramen va a cambiar recuerden que el foramen en la medida que desciende se hace más pequeño y el cuerpo va aumentando qué resto de características tiene la vértebra torácxica un proceso espinoso un par de láminas dos procesos transversos dos procesos articulares con las carillas articulares superiores carillas articulares inferiores los pedículos y aquí voy a tener esta estructura que se llama como incisura ese no es el foramen profe no como se llama tiene que ver con el foramen pero no es el foramen el huequito es el agujero vertebral agujero vertebral Se llama incisura o escotadura vertebral inferior, porque la superior está aquí a la altura del pedículo, ¿listo? ¿Agujero no podría ser? En nomenclatura anterior, sí, pero en esta nomenclatura se va a llamar foramen. Foramen. Intervertebral. Ok. Profe, ¿o sea que las láminas solamente se dan desde la parte torácica? No, desde las cervicales tenemos láminas, sino que recuerda que el proceso, la vértebra, el atlas, no tiene, como no tiene proceso espinoso, entonces por eso pasa eso. Ah, vale, profe, tenía esa duda, gracias. Bueno, ahora vamos a la vértebra lumbar. ¿Cuántas vértebras lumbares tenemos? Siete, cinco. Cinco, cinco, cinco. Lumbares igual a cinco. Entonces, características de las vértebras lumbares. Primero, que su cuerpo es más grande y segundo, su foramen es más pequeño. Otra característica, que su proceso espinoso es corto y horizontal. Tercero, que las carillas articulares superiores se hacen mediales y las inferiores se hacen laterales. Cuarto, que en su proceso articular tiene los procesos que se llaman los mamilares y en el proceso transverso un par de procesos que se llaman los accesorios. ¿Qué resto de estructuras tiene? Bueno, un proceso espinoso, un cuerpo, un pedículo, una incisura o escotadura vertebral inferior, un proceso articular inferior, uno superior y un proceso transverso. Y un par de láminas. Esas son las características de la vértebra sacra. Perdón, lumbar. ¿Cuáles siguen? Las sacras. Las sacras. Las sacras, ¿sí es? Ya se a pie. Entonces, el sacro va a presentar dos caras. Es una cara anterior, que es una cara anterior lisa y una cara posterior, que es jugosa. Entonces, tanto en la cara posterior como en la anterior hay unos forámenes, que se llaman ¿cómo? Sacrodorsales. Forámenes, entonces, forámenes sacros, que si están en la cara dorsal serían dorsales o glúteos y si están en la cara anterior serían pélvicos o ventrales. Entonces, también, la cara posterior del sacro forma unas crestas. Entonces, esta cresta que señalo aquí corresponde ¿a qué? Esa media. Esa es la sacra media. ¿Y es la fusión de qué estructuras? ¿Es la fusión de qué? ¿Qué pasó? Veníamos bien. Les ayudo. Corresponde a la fusión de los procesos espinosos de las vértebras sacras. Aquí tengo la cresta sacra lateral. ¿Esta cresta corresponde a qué? ¿A qué corresponde? Está bien, les ayudo. A la fusión de los procesos transversos. Y quedan un par de crestas que son estas. ¿Cómo se llaman? Las intermedias. Estas son las intermedias que corresponde a la fusión de los procesos articulares superiores e inferiores. En la parte inferior, entonces, tenemos las astas o los cuernos del sacro. En su parte anterior, tengo el promontorio. Y en su cara lateral, voy a tener las arillas auriculares. Voy a tener forma oreja. Tanto en la cara anterior como posterior, voy a ver las alas del sacro. Ahora vamos a la parte inferior. Entonces, aquí lo que voy a identificar es el hueso coxígeo. Entonces, el coxígeo tiene las cuatro vértebras. Uno, dos, tres, cuatro. En la parte superior, tenemos las crestas o astas del coxígeo. Bueno, ¿qué hueso sigue? Cóxis. Ninguno, porque ya lo vimos todos. Aquí dice sacro y coxígeo. Entonces, nos vamos a la parte muscular. Nosotros vamos a los músculos. Aquí estamos en el dorso. Entonces, recuerden que yo les decía que el dorso va a presentar dos músculos en el plano superficial. El primer músculo se llama es el trapecio, que tiene unas fibras superiores, unas intermedias y unas inferiores. El otro músculo es el latísimo del dorso, que es este, que se le conoce como el músculo iniciador del braseo. Ambos comparten un origen común, una fascia que se llama la dora columbar. Luego de allí, pasamos al plano medio. Luego vamos, que está viendo el arroz de Guadalupe. Luego vamos al plano medio. Entonces, en el plano medio vamos a tener otros músculos. El primer músculo que vamos a identificar aquí, se los voy a poner acá para que lo vean mejor. Vamos a tener este primer músculo que señalamos acá en la parte superior. Se llama el esplenio de la cabeza. Luego vamos a tener el músculo elevador de la escápula. Luego tenemos el músculo romboideo mayor. Si recuerdan que este músculo, como se inserta en los bordes mediales de la escápula, hace retracción escapular. Tenemos el romboideo menor, que hace lo mismo. Ahora, si retiro esos músculos de allí, me voy a encontrar. Este músculo que señalo aquí, se llama el cerrato posterior superior. Y este que está acá abajo, se llama el cerrato posterior inferior. Y aquí abajito, del esplenio de la cabeza, tengo el esplenio del cuello. Estos son los músculos que hacen parte del plano intermedio. ¿Qué otro plano tenemos? Profundo. Entonces, en el plano profundo vamos a tener tres pares de músculos que hacen parte de un solo grupo muscular, que se denomina el erector de la espina. Entonces, vamos a ver los músculos en su componente lateral. Este primer músculo que señalo aquí, se llama el iliocostal. Es un músculo grande, que va a tener una porción lumbar, una porción toráxica y una porción cervical. El siguiente músculo corresponde al longuísimo, que es este. Mira que llega hasta por acá arriba. Si lo ves, mira tan largo que es. Entonces, este músculo va a presentar también tres porciones. Una toráxica, una cervical y una de cabeza. Y el músculo que queda en la mitad se llama el espinal. Entonces, es este. Míralo aquí. Es este, que llega hasta acá. El asciende hasta acá arriba. Este músculo, al igual que el longuísimo, tiene tres porciones. Una toráxica, una cervical y una de cabeza. Y esos son los tres planos, perdón, los tres músculos que forman parte del erector de la espina y que están en el plano profundo, dentro del profundo, son los más superficiales. Luego, aquí arriba vemos un músculo. Se los voy a pintar. ¿Qué es este? Bueno, primero se lo voy a limitar. Míralo acá. ¿Qué es este músculo? ¿Qué se llama cómo? El semiespinal. El semiespinal de la cabeza es este músculo. Entonces, mira que las fibras son fibras longitudinales. Este músculo se conoce también con el nombre del digástrico del cuello. Y se le dice digástrico porque tiene aquí un tendón intermedio. Míralo. Este músculo hace parte de los músculos profundos del torso, que corresponden a los transversos espinales. Ahora, estos músculos, los transversos espinales, desde aquí, tienen una característica. ¿Cuál era la característica? ¿La recuerdan? Bueno, primero se llaman, son tres, se llaman los multifidos, que van a ir de un proceso transverso a un proceso espinoso. Tenemos los rotadores breves, que van a ir de un proceso transverso, perdón, a dos procesos espinosos por encima de su origen. Y tenemos los rotadores longos, que van a ir de un proceso transverso a cuatro procesos espinosos por encima de su origen. Y estos se llaman los transversos espinales. Entonces, ya vamos a dibujarlos aquí. ¿Cómo se llaman los que van de uno a uno? ¿Cómo se llaman? Multifidos. 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 Vamos a pintarlos aquí, así. Listo. ¿Cómo se llaman los que van de uno a dos? ROTADORES LADERES. ¿Y cómo se llaman los que van de uno a cuatro? ROTADORES LADERES. 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 Ahora, estos músculos, como tienen su origen, aquí, y tienen la inserción, aquí, cuando se contraen, vamos a ponerle otro color, hacia acá, ¿qué movimiento hacen? Estos músculos, su nombre lo indica, son rotadores. Entonces, cuando ellos se contraen, de un solo lado, ellos hacen una rotación heterolateral. ¿Qué significa eso? Que si se contraen los del lado derecho, el tronco gira hacia qué lado? O sea, ¿dónde se llama? Gira hacia el lado izquierdo. Sin embargo, el músculo que les comenté hace un ratico, que era este, el semiespinal de la cabeza, al contraerse, por un análisis electromiográfico que hicimos, si se contrae el del lado derecho, la rotación va a ser homolateral. ¿Qué significa? Que gira hacia el mismo lado del músculo que se está contrayendo. Entonces, con eso, hemos visto los músculos y los huesos del dorso. Ahora vamos a ver el sistema nervioso. ¿El sistema nervioso qué debemos identificar? Entonces, mira la columna, si ves la vértebra, y mira por dónde pasa. Entonces, esta es la médula espinal que se proyecta como la continuación del tallo cerebral. La médula espinal va a tener unas meninges. ¿Cómo se llaman ellas? Madre, duramadre y piamadre. Se llama duramadre, que es la más externa. La aracnoides, que es la intermedia. Y la piamadre, que es la que está adherida a ella. La médula espinal va a permitir la salida de unos nervios espinales. Míralos acá. Y estos nervios salen a través de qué estructura. Por el foramen intervertebral, ¿no? Exactamente, foramen intervertebral. La médula espinal va a llegar a la altura de L1, L2. Aquí más o menos. De aquí para abajo, la médula espinal se considera cola de caballo. Entonces, de aquí para acá, cola de caballo. De aquí hacia arriba, médula espinal. Veamos una vista más cercana de la médula. Veámosla aquí en la región cervical. Así ves que es muy ancha. Este sería el ganglio. Y ese ganglio sería anterior o posterior. ¿Posterior? Anterior. Es posterior. Es posterior. Entonces, mira las vértebras y las raícitas de los nervios que están saliendo por encima de las vértebras. ¿Si las ves aquí? Bueno, veamos la imagen. Veamos aquí. Si nos muestra un corte, mira. ¿Si ves? Las diferentes fibritas que aportan para que salga el nervio. Veamos la parte toráxica. Mira cómo sale. Si ves el forame. ¿Ves el ganglio? O sea que este ganglio corresponde a la parte posterior, ¿cierto? ¿O no? Sí, pero es mi propio. ¿No? Bueno. Veamos la región lumbar. Mira, entonces la médula a la altura de L1, L2 deja de ser médula y se convierte en cola de caballo. Y ese sería el cono medular que se proyecta como un nervio que se llama el filum terminal. Entonces aquí tenemos L1, L2, L3, más arribita. L1, L2, L3, L4, L5. Entonces entre L1 y L2 se convierte en cola de caballo. Este es un nervio, mira la médula, esta vista, ¿cuál sería la parte posterior y cuál la anterior? ¿Esta que estoy señalando corresponde a qué estructura de una vértebra? Posterior. Posterior. Eso sería el proceso espinoso y eso sería el cuerpo. Entonces mira la médula. Estas serían las astas posteriores. Y estas astas posteriores corresponden a qué? ¿Componente sensitivo o componente motor? ¿Sensitivo? Motor, no, profe. Motor. Porque las sensitivas son las anteriores. Perdón, espere, no, corrijo. Las anteriores son sensitivas y las posteriores son motoras. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros vemos el tallo cerebral y hacia la parte posterior tenemos las pirámides. Y las pirámides son motoras. Entonces, corrijo. Las posteriores son motoras, las anteriores son sensitivas. O sea que la información sube por las sensitivas y desciende por las motoras. Aquí tenemos el ganglio. Entonces aquí está el componente sensitivo. Perdón, componente motor. Componente sensitivo. Y sale a través de qué foramen? ¿Qué foramen hay aquí? ¿Qué foramen hay aquí? Intervertebral. El foramen intervertebral. Uy, promesa. ¿Sabes yo cómo estaba viendo la imagen ahorita? ¿Cómo la estabas viendo? No, bro, me olvídalo. Listo, veamos aquí. Espérate, miremos. La distribución sensorial. Bueno, mira la distribución a través de estos nerviositos que van a llegar a la piel. Y esa distribución sensorial se llama cómo? Esta de aquí se llama cómo, chicos? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En la piel? ¿No es la dermis, profe? Sí, pero ¿cómo se llama la distribución sensorial de los nervios que llegan allá? ¿Cómo se llama eso, chicos? No, bro, no recuerdo. Los dermatomas. ¿Listo? ¿Preguntad allí, chicos? No, no.